Este es un man que llega a un restaurante, bar, había mesa de billar, de todo y vaina, pero con un mico aquí. Y ese mico ha saltado a la barra, se comió la cereza de un trago de un man, se mamó la aceituna de otro, saltó a la mesa y se ha tirado la bola 8, la bola negra de Buchácara. Y el man del restaurante, ¿viste lo que hizo el mico ese? Se mamó la bola. Ese es el problema con él, todo lo que ve se lo come. Yo paso pena por él, yo te pago esa vaina. Joder, a los 15 días llega el man al restaurante, por casualidad trae con el mico, y ese mico salta, se mete la aceituna de un martini que estaba tomando un man ahí. Pero coge la aceituna primero, se la mete así atrás, y coge y se la mete, y dice el man, ¡Uy, qué mico puerco! ¿Viste lo que hizo? Ah, sí, lo que pasa es que la vez pasada que se comió la bola 8, ahora todo lo que se va a comer se lo mide primero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!